Son las cuentas Son las cuatro en la mañana, sírvame otro trago y caña, no me corra cantinero Mira que te daigo un dolor y esa fuerza de licor que calmo este desespero Son las cuatro en la mañana, sírvame otro trago y caña, no me corra cantinero Mira que te daigo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero Dame uno de 20 arroz, de pecho te hablo pampero Cerveza un 18 años que beberé lo que quiero No se preocupe por plata que es lo que cargo el dinero Si ya todo mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como cantinero Otra para que me escuche y la otra por mesonero Música venezolana, que viva Venezuela Que viva Isla de Toda, que viva el Zulia Música venezolana, que viva Venezuela Debes de tener guindao en la cántina empolvado Un cuatro serenatero Pa' allí busquelo y lo trae Pa' que vea como se cae De la vea un parrandero Debes de tener guindao en la cántina empolvado Un cuatro serenatero Pa' allí busquelo en la cántina empolvado Un cuatro serenatero en la cántina empolvado Un cuatro serenatero en la cántina empolvado Yo no niego que la amo porque bastante la quiero Pero si cierra sus puertas Debe abrirse otro tranquero Música Música Música